Hola, soy Aria de Finlandia, pero residiendo en Torrox, Málaga. Os quiero presentar dos pinturas mías. Una obra tamaño 40x40 me inspira en los hermosos olivares en Andalucía. Durante la corona no hemos llegado a la naturaleza, pero me alegro de que pude ver el mar de mi terraza. Otra cosa durante la corona, no pudimos celebrar la Pascua. Traté, oh, pinte esto para la Semana Santa. Traté de perseguir el sufrimiento de Cristo con pinturas acrílicas sobre lienzo. Como puede ver, me gusta usar colores fuertes. Los colores hablan de los sentimientos y estados de ánimo que emanan de mi corazón y alma. En esta pintura de Cristo, por ejemplo, el púrpura significa sufrimiento y arrepentimiento. Verde, nueva vida. Y rojo, amor, pero por supuesto también sangre. Espero que os guste.